Señoras y señores, seguimos con más de Puerto Rico Gany, llegó el momento de los niños y jóvenes, obviamente, el viernes se llevaron el Playstation y hoy uno de ellos se lleva ya la scooter, se animaron, se prepararon, se registraron, mira, y están aquí ya para la final. Y si usted tiene entre 14 y 18 años, envía Playstation al 787-420-9020, que tienes otra nueva oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. Vamos, anímate y participa que estás a tiempo enviando la palabra Playstation ahora mismo al 787-420-9020. Tenemos el video de cuando se llevaron el Playstation el viernes, vamos a verlo, vamos a verlo, míralo muchachos. Ricardo se llevó el Playstation 5. ¡Eso! Muchachos, gracias a todos por haber participado, gracias a todos, excelente, pero el que se lleve el Playstation 5, Ricardo, venga para acá, coja su Playstation 5, Pepe, venga para acá. ¡Se llevó el Playstation 5! ¡Solo ahí! Bueno, y ahora, uno de ustedes cinco se va a llevar el Playstation, perdóname, la scooter de hoy. Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás papi? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Estás nervioso o estás bien? Poquito. Poquito, pero está bien, eso es parte de estar aquí. Edwin, buenas noches. Buenas noches. Usted llegó hasta aquí, ganó el otro día y está aquí con nosotros. ¿Preparado? Y tengo por aquí una chica, Jovialis. Jovialis, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú cuántos años tienes? Once. ¿El qué? Once. Ok. Perfecto. Y entonces, Arami, te vi el otro día, ganaste la otra ronda y estás aquí. Éxito. Sí. Y tengo a David, el grandote. David, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Y cuántos años tú tienes? Once. Once años. Mira, David, ¿estudiaste algo para estar aquí o ya tú te sabes todo eso? La bandera más o menos. La bandera más o menos. ¿Está bien? ¿Y con quién andas por ahí hoy? Con mi papá y mi hermana. Muy bien. Chicos, yo tengo tres categorías de preguntas. Al final de la última categoría, el más que tenga contestaciones correctas se lleva la scooter. Si hay un empate en la última categoría, en la tercera pregunta, voy a seguir preguntando a esos dos que estén empatados. Claro, preparados. Buena suerte. Todos los niños en su casa. Nos vamos por la scooter. La gran final esta noche. Jueguen en su casa. Aprendan con nosotros, como todos estos niños. Primera pregunta para el número uno, Daniel. Buena suerte. Nos vamos con español. ¿Qué expresan los verbos? A, acción. B, sonido. C, descripción. A, acción. A, acción. Silencio total en el público. Próxima pregunta para mi amigo Edwin. Edwin. ¿Cuáles son las vocales fuertes? La contestación A es A, E, O. La contestación B es I, O, U. O la contestación C, E, I, O. La C, E, I, O. Y eso es incorrecto. La correcta era A, E, O. Vamos con la chica. ¿Cómo se le llama a las palabras que describen al sustantivo A, adverbios, B, adjetivos, C, artículos? B. B, adjetivos. Y eso es correcto. Los adjetivos. Aramis, número cuatro. Voy con usted. ¿Cuáles son los adjetivos? ¿Cuál de estas palabras se considera aguda A, portugués, B, género, C, alegría? B. B, género. ¿Y eso es incorrecto? Próxima pregunta, David. ¿Cómo se le llama el elemento que indica de qué O o de quién se habla en la oración? ¿Cómo se le llama el elemento que indica de qué O de quién se habla en la oración? A sujeto, B predicado, C núcleo. A sujeto. Sujeto. Y eso es correcto, sujeto. Vamos para la próxima categoría. Nos vamos con ciencia. Primera pregunta para el número uno. Daniel. ¿Dónde comienza el proceso digestivo? ¿Cómo se le llama la ciencia que estudia todos los cuerpos de agua de la tierra? A, geomorfología, B, botánica, C, hidrografía. A. A. Y eso es incorrecto. La correcta era hidrografía. Próxima, la número tres, la chica. ¿Cuál de estas etapas no pertenece al ciclo del agua? A, evaporación, B, condensación, C, cristalización. B. Condensación, ella dice, y eso es incorrecto. Cristalización. Aramis, ¿cuál de los siguientes animales es invertebrado? A, pingüino, B, araña, C, conejo. La B. B, araña. Y eso es correcto, la araña. David, voy contigo. ¿Dónde se encuentran las cuerdas vocales? A, faringe, B, laringe, C, tráquea. C, tráquea. C, tráquea. Y eso es incorrecto. Esa es la laringe. Está cerquita todo ahí, pero esa es la laringe. Próxima categoría, nos vamos con las banderas del mundo. Primer participante, número uno, Daniel. ¿De qué país es esta bandera? A, Congo. B, Chad. C, Israel. C, Israel. C, Israel. Y eso es incorrecto. Próxima, mi amigo Edwin. ¿De qué país es esta bandera? A, Corea del Sur. B, Vietnam. C, Corea del Norte. C, Corea del Norte. C, Corea del Norte. Eso es incorrecto. Corea del Sur. Voy con la chica, Jovialis. ¿De qué país es esta bandera? A, Eslovenia. B, Eslovaquia. C, Escocia. C. C, Escocia. Y eso es correcto. Muy bien. Arami, voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A, Haití. B, Grecia. C, Honduras. C. C, Honduras. Y eso es incorrecto. David, voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A, Kosovo. B, Libia. C, Macau. Belivia. Belivia. Y eso es incorrecto. Daniel y Jovialis. Jovialis tiene dos correctas. Usted tiene dos correctas. Y Daniel tiene dos correctas. Chicos, le damos un regalito a cada uno. Joana, ven por acá, dale un regalito a cada uno. A Edwin, a Aramis y a David. Vamos a darle un fuerte aplauso a los tres chicos. Se queda, se queda el dos. Este es para ellos, porque tú vas por la escuta de la hora. Te la doy ya mismo como quieras. Se queda el cuatro y el cinco. Ahí está, muy bien. Y entonces para David, ya está. Entonces, chicos, Aramis, pase por allá. David, pase por allá. Y Edwin, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes están en empate. Yo tengo que seguir porque tengo que saber quién se lleva al scooter. Comenzámonos, vámonos. Capitales. Daniel, ¿cuál es la capital de Italia? A Roma, C Milán, C Florencia. A Roma, B Milán, C Florencia. A Roma. A Roma, eso es. Correcto. Número tres. Tenemos que desempatar esto. ¿Cuál es la capital de Portugal? A. Bucares. B. Lisboa. C. Belgrado. B. ¿Ah? B. La B. Y eso es. Correcto. Vámonos. Vámonos con dos capitales más. David, Daniel. ¿Cuál es la capital de Honduras? A. Belmopan. A. Belmopan. B. San José. C. Tegucigalpa. B. San José. San José. Eso es. Incorrecto. Chica. ¿Cuál es la capital de Barbados? A. Bridgestone. B. Georgetown. C. Kingston. A. A. Y eso es. Correcto. Significa que. Jovialis se llevó el scooter. Jovialis. Le damos un regalito a Daniel. Daniel lo hiciste muy bien. Toma tu regalito papá. Dios te bendiga. Pasa por allí. Pero la ganadora del scooter. Venga para acá. Jovialis. Jovialis, ven para acá. Que toque el scooter. Felicidades, mi amor. Yo voy a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Se llevaron el scooter. Jovialis. Felicidades. ¡Vamos, palante! ¡Vamos, palante! ¡Vamos, palante! ¡Vamos, palante! Se llevaron el scooter. ¡Vamos, palante!